Un grupo de ciudadanos identificados como presuntas víctimas de lo que el gobierno denomina terrorismo, introdujeron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos una denuncia donde piden la inhibición de Berenice Quesada como candidata a vicepresidente de la Alianza Partido Ciudadanos por la Libertad. Tiene que tener honestidad, no tiene por qué ella venir a querer decir, a querer llamar nuevamente al derramamiento de sangre, a que venga nuevamente otro golpe de espado, a que más sufrimiento, más sufrimiento, más muertes, porque aquí no mueren, aquí somos los nicaragüenses los que sufrimos, aquí no se coge quién es el que va a morir y quién es el que no va a morir, aquí ellos quieren venir a, o ella, no sé de qué manera lo va a hacer, pero yo creo que aquí todavía hay hombres valientes, mujeres valientes que no lo vamos a permitir. Y es que los denunciantes argumentan su petición en base a estas declaraciones de Quesada, tras salir del Consejo Supremo Electoral, luego de formalizar su inscripción. Estamos cumpliendo con un proceso electoral, pues como decía don Oscar aquí, las personas que mandan el país van a decidir si nos van a inhibir o no, nosotros estamos cumpliendo con un proceso el día de hoy. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. No está siendo manipulada, no está siendo manipulada. No, 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 tomé una decisión y estoy aquí por mi país y realmente quiero salir adelante y quiero que nuestros presos políticos salgan libres. Quesada, una joven de 28 años, sorprendió al anunciar su incursión en la política partidaria bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad. Hasta el momento, esa agrupación política no emite ningún pronunciamiento al respecto. Marcos Medina, Noticias 12.